¿Qué son los crímenes de guerra por los cuales Putin puede caer? En las últimas horas se ha corrido el rumor de que Vladimir Putin puede ser procesado por sus acciones y es que sería acusado de crímenes de guerra. Tras esto muchos se han preguntado, ¿qué significan los crímenes de guerra? Y si es verdad que Putin podría ser acusado de esta, procesada y al final, que todo terminara en su caída. Bueno, vayamos paso a paso. Como todos sabemos, ciudades ucranianas están siendo brutalmente atacadas por parte de las fuerzas rusas. Mariupol, Kherson, Kharkiv y la capital Kiev. Ahora bien, aunque Rusia asegura que solo ataca bases militares en Ucrania y que el enfrentamiento es con soldados, se han reportado bombardeos en zonas residenciales. Y hasta hace unas horas el mundo quedó impactado porque en Mariupol se bombardeó un hospital infantil y de maternidad, donde se dice que fallecieron algunas personas, entre ellas una pequeñita. Esto fue calificado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un crimen de guerra. Pero no es la primera vez que Zelensky acusa a Rusia y sobre todo a Vladimir Putin de un crimen de guerra. Esto lo ha hecho en varias ocasiones, sobre todo cuando han fallecido civiles. Esto ha hecho que 39 países del mundo hayan mandado una petición de investigación. Y por esa razón, el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional anunció que están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio. Todo esto llevado por fuerzas rusas en Ucrania. ¿Pero qué son los crímenes de guerra? Bueno, según el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes internacionales sobre lo que se puede o no se puede hacer en una guerra. Los crímenes de guerra es el homicidio intencional. Es decir, cuando le quitas a alguien la vida, pero no por enfrentamiento, sino de manera directa. También la tortura o tratos inhumanos, sobre todo los experimentos biológicos. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares, efectuadas a gran escala, ilícitas y arbitrariamente. Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente. La deportación o el traslado ilegal o al confinamiento ilegal. La toma de rehenes. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas que va a causar la muerte o la lesión a civiles. Atacar o bombardear por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos. Además establece que cierto tipo de edificios, como hospitales, templos o escuelas, no pueden ser atacados intencionalmente. También se prohíbe el uso de ciertas armas como gases venenosos. Sí, todo esto suena bien en un papel, pero hay que ser honestos. En una guerra no hay leyes. Y tristemente, en casi todas las guerras se han cometido estos crímenes de guerra. Eso sí, cuando una nación termina perdiendo, es juzgada por esos crímenes. Esos líderes son acusados por ello e incluso se les ha dado la pena de muerte. Pero también hay que ser claros. Si una nación gana la guerra, por más que los haya hecha, no se le acusa de crímenes de guerra. Ahora bien, la Corte Penal Internacional, que es la que ya está haciendo la investigación, se creó en 1998. Y es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional. Entre ellos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero sobre ellos hay que dejar algo muy en claro. La Corte Penal Internacional no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación de los países. Además, ni Rusia ni Ucrania se encuentran entre los 123 estados que pertenecen a la Corte. Aunque Ucrania la ha aceptado para que pueda investigar lo que está pasando actualmente en la guerra. Otros países que no pertenecen son Estados Unidos, China e India. Es así que la Corte Penal Internacional más bien es algo representativo. Es ahí que llega la pregunta. ¿Quién entonces se enjuicia y hace pagar a los que son considerados culpables de los crímenes de guerra? Bueno, en el pasado, cuando una nación ganaba, acusaba de crímenes de guerra a los del país perdedor. Sobre todo a los líderes. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se llevaron los juicios de Nuremberg. Los cuales llevaron a condena de muerte a 10 líderes nazis. Algo similar ocurrió en Tokio, cuando 7 comandantes japoneses fueron ahorcados. Es así que sí, quien gana pone las reglas. Es por eso que aunque ahora se está diciendo que Rusia y que Vladimir Putin han cometido crímenes de guerra, a lo que ellos niegan completamente, hasta que no termine la enfrentamiento, no se sabe realmente qué va a pasar. Lo que es una realidad es que actualmente en Ucrania están pasando cosas terribles. Y según expertos, de que ahí hay crímenes de guerra, tristemente los hay. Perturbador, pero cierto. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.